Never had a wasted money, pushin' that real whip, hop up to the front Bad bitch to blast, movie mills to the best I think it's big mad thing, but from my verbal Never had a wasted money, pushin' that real whip, hop up to the front Bad bitch to blast, movie mills to the best I think it's big mad thing, but from my verbal Limitaciones derretidas, colocado en el base Aunque me crucifiquéis, voy sin heridas Balas de mármol, talando el árbol de la vida A cuatro palmos de joderlo por definitiva Miro hacia arriba, veo algo de luz y alcantarillas Gana la banca y quien palma, ecuación sencilla Andas con pies de plomo y ojos de arcilla Sintonizas la emisora que no se casilla Ahorque un ejército entero de horas en esto Severo sentencia, se entiende mal, sendero trampa Gana la banca y quien palma, guárdate del resto Salva esa llama que apaga primeros puestos Nos dividieron tan pronto, tan fácil Acicalando hipocresía por llegar al casi Sigue esa historia vacía, pásate el lápiz Traigo titanio para cajas donde ponga frágil Brindo por ti si no eres parte o mito, sí Brindo por ti si no te enteras y me pones otra Duplex de rey y sota, tu malestar se agolpa Mantente unido a la mentira y hasta que se rompa Después pulos te nombran Yo igual el tiro más certero, guardo centeno dando un giro de ochenta Yo me autoconteno en el loop, quinientas vueltas Mirar mi ombigo esperando vuestra merienda Mirar defectos ajenos, putas de mierda Momentos buenos derretidos en la verde selva Acuesta porque no te vuelvan forrados de odio Vengo a joderte la fiesta con un velorio Si se demuestra lo contrario pago yo el espolio Si me pagaran un dólar por cada folio O en los ojitos de esa niña, soltando sodio Es otro puto mes de mierda, contradictorio Compra mi opio y dile adiós al insomnio Saluda a tus demonios como a la virgen que rezas Presento la primera pieza del puzzle Introduciendo disparos en tu cabeza Tomas de voz Kalashnikov, boca dulce Tomas de voz Kalashnikov, boca dulce